Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, tenemos aquí un texto que vamos a leer. Adicional a esto tenemos un cuadro de verbos, en presente y en pasado. ¿Sí? Tenemos el verbo to be en sus tres formas. Am, is, are. Esto está en presente. ¿Sí? Y en pasado será was y where. En pasado solo tiene dos formas. Tenemos el verbo climb, que es subir o escalar. ¿Sí? Y en pasado es client. ¿Sí? Client. Con la e de al final. ¿Sí? Tenemos el verbo play, que es jugar. Y tenemos plate. ¿Sí? En pasado le agregamos la e de al final. Tenemos score, ¿sí? Que es marcar. ¿Sí? En pasado es score. Tenemos que agregarle la e de al final. ¿Sí? Muy bien. Vamos a leer. Nos dicen, ¿sí? Que vamos a leer el sobre Iván Vallejo. ¿Sí? Iván Vallejo is a mountain climber. ¿Sí? Iván Vallejo es un montañista. Luego nos dicen, she was born in Ambato in 1959. ¿Sí? Él nació, ¿sí? En este caso, was born, ¿sí? Al español se traduce como nació. Él nació en Ambato en 1959. His hobby was mountain climbing. ¿Sí? Su pasatiempo fue escalar montañas. He climbed a lot of mountains in Ecuador and South America. ¿Sí? Él subió o escaló muchas montañas en Ecuador y Sudamérica. He climbed to the top of the Everest in Asia in May 2008. ¿Sí? Él subió o escaló la cima del Everest en Asia en mayo del 2008. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que fijarnos entonces que hemos visto ya verbos en pasado, ¿sí? Como was, ¿sí? Client, ¿sí? Que mencionan en este cuadro. Ahora, vamos a revisar el siguiente cuadro, ¿sí? Que nos habla acerca de Alberto Spencer. Nos dicen, Alberto Spencer, he's the most important soccer player in the history of Ecuador. ¿Sí? Alberto Spencer es el jugador de fútbol más importante en la historia del Ecuador. ¿Sí? Luego nos dicen, primero, el fútbol fue su pasatiempo. Luego, él jugó en Emelec y anotó o marcó muchos goles. ¿Sí? 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 He played... He played... He played in international teams. Él jugó en equipos internacionales. Él es el ecuatoriano quien anotó o marcó más goles para clubes internacionales. En este cuadro, entonces, vemos verbos en pasado, como was, como played, y scored. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Nos dicen, answer the following questions. ¿Sí? Responde las siguientes preguntas. ¿Sí? Nos dicen, who climbed many montañas. ¿Sí? ¿Quién subió o quién escaló muchas montañas? ¿Sí? Tenemos que poner aquí, quién, quién fue. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a poner la oración completa. ¿Sí? Vamos a poner, Iván Vallejo. ¿Sí? ¿Sí? Climbed a lot of montañas. ¿Sí? Iván Vallejo subió o escaló muchas montañas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice, where did Iván Vallejo climb the montañas, donde Iván Vallejo subió o escaló las montañas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a poner Iván Vallejo climbed, ¿sí? En pasado, ¿sí? Es decir, agregándole la eb al verbo. ¿Sí? Entonces, Iván Vallejo climbed the montañas. ¿Sí? ¿Sí? ¿En dónde? ¿Sí? In Ecuador and South America. ¿Sí? Esa es la respuesta que tenemos que poner. Y luego que nos dicen, who was Alberto Spencer? ¿Quién fue Alberto Spencer? ¿Sí? Revisamos el texto. ¿Sí? Y aquí nos dicen, Alberto Spencer is the most important soccer player in the history of Ecuador. ¿Sí? Entonces, eso vamos a poner como respuesta. ¿Sí? Ahí estamos diciendo que Alberto Spencer es el jugador de fútbol más importante en la historia del Ecuador. ¿Sí? El siguiente nos dice, what team did Alberto Spencer? ¿En qué equipo Alberto Spencer jugó? ¿Sí? Si nos damos cuenta, el verbo está en presente. Pero se conjuga al pasado por la presencia del auxiliar. ¿Sí? Did. ¿Sí? Por eso se conjuga al pasado. De igual forma, con la pregunta del literal B. ¿Sí? Este verbo está en presente. Pero se conjuga al pasado debido al auxiliar D. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a responder. ¿Sí? ¿En qué equipo jugó Alberto Spencer? Entonces, revisamos el texto. ¿Sí? ¿Sí? Y nos dicen. He played in MLEC. ¿Sí? And scored many goals. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que él jugó en MLEC. ¿Sí? Esa es la respuesta. Y vamos a poner entonces. Alberto Spencer played. ¿Sí? Con el verbo en pasado, tenemos que agregarle la ED. ¿Sí? En donde jugó en MLEC. ¿Sí? Alberto Spencer played in MLEC. ¿Sí? Muy bien. Adicional a esto, tenemos un vocabulario. ¿Sí? Mountain climbing. Que ya habíamos visto. Que es montañismo. ¿Sí? Y scored a goal. ¿Sí? Marcar o anotar un gol. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana. Gracias.